Hola a todos y buenas, estamos en mi habitación y bueno chavales, vengo a hacer un vídeo Bueno, me acabo de levantar, pero tengo que hacer este vídeo De que me he roto la mano, bueno, no me he roto la mano, me he roto este dedo y me he quedado sin nudillos Porque, bueno, por una tontería básicamente, o sea, ha sido una tontería y ha sido súper despacio Pero no entiendo cómo coño tan despacio me he roto el dedo O sea, os lo juro que no sé, como tan despacio me he roto el dedo O sea, he ido a hacer una broma y en vez de dar a sim o dar a sim pa' apoyar, ¿vale? Porque iba a hacer, igual que lo estaba haciendo el tío de despacio Puse el dedo así pa' atrás este dedo y le di así y pues me he roto el nudillo y el dedo este O sea, bueno, me he roto el dedo este Y fui a esa misma tarde, fui a urgencia para que me vieran el dedo Y pues me pusieron esto Que tengo que estar dos semanas O sea, tengo que estar... me lo pusieron el día 10 Tengo que estar 15 días hasta el día 25 y de de nuevo Y me dirán si no me tienen que operar o se está cicatrizando bien el dedo O sea, se están... ¿cómo se dice? soldando bien los huesos Así que nada, mínimo toque estas dos semanas con esto No puedo jugar con esto, obviamente Así que quien se pregunte, no, pero Marky, ¿puedes jugar con esto? Ni lo voy a intentar, ¿vale? Ni lo voy a intentar porque me duele Me duele y ni lo voy a intentar Así que nada más, era un vídeo para deciros eso Y para deciros que me ha pasado Que ha sido eso En dos semanas iré Me volverán a hacer radiografía Y me dirán si hace falta que me operen O siguiendo teniendo esto Va a curarse bien Así que después de esas dos semanas Diré si será otra O a lo mejor otras dos semanas O a lo mejor cuatro semanas No sé, no tengo ni puta idea El tema de directo Haré directo porque se me ha surgido Me ha surgido una idea Que ya la quería hacer hace tiempo Me ha surgido una idea Que es que yo jugué con el O sea, que yo utilicé el teclado Porque yo estaba No la puedo utilizar perfectamente Y mi hermano utiliza el ratón Lo hice el otro día en directo En plan, en plan YOLO Y a la gente le gustó Y lo que voy a hacer a lo mejor Pues todos los días Un UHC Solamente un UHC Porque no voy a tener aquí a mi hermano Un montón de tiempo Que lo juegue conmigo ¿Sabéis? A lo mejor no todos los días Pero sí una vez Pero sí un día ¿Sabes? En plan a cada dos días O así Pero para que haya directo Y luego me hablaré yo con vosotros Y tal Porque jugar no puedo jugar Lo que os digo Pero más que nada Para que haya directo Y para que la gente no Porque mucha gente por Twitter Me ha dicho Pero haz directo Aunque sea sin jugar No sé qué Y va a ser sin jugar Y de hecho Hoy voy a hacer A las 10 más o menos El de las 10 seguramente Lo haga con mi hermano Que juegue la I Y no sé Yo creo que va a ser gracioso Porque mi hermano No tiene ni puta idea de jugar Y le voy a poner a jugar UHC A ver cuánto dura ¿Sabes? Que seguramente Campeando lo que sea Dure un montón A ver A ver qué pasa Yo le voy a intentar enseñar A minar No sé Lo típico ¿Sabes? Y luego el PvP Pues a ver qué hace Y simplemente eso Era para comentaros eso De que si va a haber directo No voy a estar jugando yo Obviamente Pero si va a haber directo Yo con mi hermano Comentando y tal Yo creo que va a ser gracioso Yo creo que incluso Va a llegar más gente nueva Que cuando yo estaba jugando Con mi hermano Porque además esta idea Yo ya la tenía hace tiempo Y ahora pues Ahora No puedo jugar ¿Sabes? Así que lo voy a hacer así Y nada más Solo subo este vídeo Para informar De que Que me he cargado el dedo Y que Ah bueno Y cuando se me cure No voy a tener nudillos ¿Sabes? Cuando se me cure No voy a tener nudillos Eso es una deformación Estética Me dijo el tío Que es simplemente estética No me va a impedir Mover la mano O sea La mano la voy a poder mover Como anda Así que no hay ningún problema Simplemente El no tener nudillos Es algo estético Y ya está Que me duele Y Que si vais a Pegar De broma Aunque sea Poner bien el puño ¿Vale? No seréis gilipollas Como yo Y ya está El tema es de Mucha gente Le preocupaba Digo Decía No pero Marquis Va a ser malo Cuando vuelva Yo Me he llegado a pegar Castigado Cinco meses ¿Vale? Cuando yo he jugado En CSG Me he pegado Castigado a lo mejor Cinco meses Sin internet Y cuando he vuelto A jugar Juego igual ¿Sabes? O sea Tampoco Es como montar En bicicleta Básicamente Es eso Así que por eso A mí no me preocupa Mucha gente le preocupa Pero no entiendo Tampoco es Nada del otro mundo Jugar A juego Ya no me refiero Al Minecraft También me refiero Al Pug ¿Sabes? Por ejemplo Y Nada más Espero que Os haya Iba a decir Gustado el vídeo Pero no Os ha gustado el vídeo A mí no me gusta Espero que No haya entrado De todo Y a las 10 seguramente A las 10 PM Hora Española O a las 22.00 Como queráis Hora española Hago un directo Con mi hermano De él Jugando Un OSHC Online Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Mirad Me he puesto gorra Porque mira que mierda Pero tengo Porque me acabo de levantar TIC TIC 236 259 269